¿Cómo fue el cierre de este 2013 para Hugo y para Martín? Gente vinculada a este fascinante mundo de los turbos de los autos. Con ellos hemos estado durante todo el año hablando de turbos, dando recomendaciones, conociendo un poquito más sobre este sistema vinculado a la motorización de un automóvil. Estuvimos nuevamente con Hugo para hacer un balance y cierre del 2013. Con las cámaras de Mercado Automotor, ahora tenemos el gusto de estar con Hugo nuevamente. ¿Cómo andas Hugo? Muy bien, Darío. Acá trabajando y esperando llegar a fin de año bien. Te robamos unos minutitos de tu trabajo. Hoy te vemos con mucho trabajo. ¿Estás trabajando sobre un Bora en este momento? Sí. Este Bora tiene muy pocos kilómetros, o sea, ciento y pico mil kilómetros. ¿Es un TDI? Es un TDI, geometría variable, pero quedó prácticamente el turbo cocinado por el combustible. ¿Combustible malo? Malo, exactamente. Y es lo que está pasando mucho ahora, ¿no? ¿Y en el caso de la Ranger que se acaba de ir? Bueno, la Ranger, no. La Ranger ya tuvo una rotura de motor y por eso el turbo no aguantó, hubo que cambiarle el turbo, ¿no? Así que por lo que vos me decís, el combustible está netamente vinculado con la vida útil del turbo. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca porque un mal combustible está levantando mucha temperatura de escape, además de generar carbón, y automáticamente empieza la destrucción del turbo. Bien. ¿Y qué consejo me das? A ver, un consejo de amigo. Es un drama. ¿Es complicado? Es complicado. Yo personalmente en la camioneta mía uso un buen gasoil, no te voy a decir la marca, pero un power, y no tengo ningún problema de esa naturaleza. No obstante, la mantengo con, le ayudo directamente al gasoil con raditivos para eso, ¿no? Bien, perfecto. Sí, porque, a ver, un turbo tiene que durar más de 130.000 kilómetros. Sí, un turbo tiene que andar entre los 380 y 400.000 kilómetros. Bien. En un motor de 2 litros para arriba. De 2 litros para abajo son más sufridos. Bien, así que tienen una duración un poquito menor. Exacto. Porque son mucho más chicos, ¿no? Hugo, te saco del tema de los turbos y te pregunto a nivel laboral, ¿cómo anduvo el año? Mirá, si a lo que a mí se refiere me hubiera gustado que anduviera mejor. No anduvo mal. Pero estamos esperando que el año que viene sea mejor que este. Con expectativas buenas, entonces, para el 2014. Exacto. Con expectativas nuevas y con la salud también. Bien. Y que sea en general nuevo, bueno. Que podamos tener ganas de invertir. Bien. Bueno, eso es importante. Y creo que es por ahí lo que le está faltando a muchos argentinos en este momento. Perfecto. En algún momento del año vinimos y había algunos problemitas con el ingreso de los conjuntos centrales, que vos nos comentabas que eran importados. Bueno, ¿cómo está ese tema ahora en lo que es el rubro turbo? ¿Se consiguen las cosas? No, sigue habiendo. Sigue habiendo. Algunos importadores subieron hasta un 30% más los precios como para no vender. ¿Especulando? Especulando para no quedarse sin mercadería. Porque venden y no le entra, se desvalorizan, ¿no? Claro. Y en general hoy tenés que consultarlo siempre al importador antes de hacer una operación, que antes la hacíamos directamente por la lista. Sí. Hoy no. Consultar valores y stock. Y a ver más que nada si está. Bien. Porque es una lotería. Bien. Bueno, siempre te tuvimos como los especialistas en turbo en Mar del Plata, siempre estuviste dando consejos para aquellos que tienen un vehículo con turbo, para saber que se puede hacer un buen mantenimiento, para alargar la vida útil de turbo. Pero en este cierre de la nota y en este cierre de año, la idea es que como nos acompañaste durante este año, tengas la posibilidad de saludar a clientes y amigos que te han acompañado durante... ¿Ya cuántos años hace que estás con los turbos? Hace 11. Bien. 12 años, muchos amigos. Sí. Enemigos también. Para esos clientes y amigos que vuelven y los que quieren recordar que estás y dónde estás, el saludo para ellos. Bueno, sí, aprovecho para saludarlos, que tengan muy felices fiestas, que arranquen un año bueno y que sigan tirando para adelante. Bien. Bueno, eso es importante. Vamos a recordar, si alguno te quiere saludar, ¿a qué línea telefónica lo hace? Al 489-6678. Estamos en Magallanes, 3243, Mar del Plata. Hugo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Darío. Felicidades. Quiero una, Quiero una, Quiero una, Quiero una, Quiero una, Quiero una. Turbos Links, venta de turbos nuevos y conjuntos centrales. Reparación de livianos, pesados e industriales. Turbos Links, Magallanes 3243, teléfono 489-6678. Turbos Links, gente especializada que sabe lo que hace. Turbos Links, George.